Bueno, después de ver esta selección de sus mejores momentos, verás que el padre Lorín es incomparable. Empezamos con un vídeo en el que se aleja de su papel de líder espiritual para darnos una clase magistral sobre cine. Hoy, películas basadas en hechos reales. Voy a hablar del problema de la papisa Juana. Una mujer se disfraza de hombre, entra en el seminario, total, que llega a papa. Y siendo papa, lleva una vida desordenada y queda embarazada. Y en una procesión da luz. Perdón, me he equivocado, vamos, que no he dicho una cosa. Esa es una película. A eso voy. Hay una película de la papisa Juana que dice lo que he dicho. Me pongo a estudiar a... ¿Qué es eso de la papisa Juana? Bueno, no tiene nada que ver la verdad con la película. No tiene nada que ver. A ver, Juan VIII tenía modales afeminados y el pueblo le llamaban la papisa. Esa es la papisa. Y de esta realidad de un papa con modales afeminados que el pueblo le llama la papisa, me montan una película de una mujer que se disfraza de hombre, que llega a papa, que da luz. ¡Toma mentira! Se me podría decir, oiga, pero ¿cómo es posible que un papa tenga modales afeminados? Pues sí, puede ser. Puede ser. Porque a pesar de esos modales, puede ser muy listo y muy santo. Es listo y santo a papa. Muchas gracias, pero... Un momento, un momento. Volvamos al argumento de la película. O sea, una mujer se disfraza de hombre, llega a papa, empieza a vivir de manera desordenada, se queda embarazada y tiene al niño en una procesión. El que tendría que enfadarse no es el padre Lorin. Es Almodóvar, le han robado la idea.